Iván Márquez, quien fuera el número dos de la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y cuyo paradero se desconoce desde hace un año, reapareció en un video divulgado en Internet, anunciando que retomará las armas y el inicio de una nueva etapa de lucha armada. Junto a alias El Paisa y Jesús Santrich, el líder disidente de las FARC, señaló que inicia una nueva etapa de lucha. En el manifiesto leído, Márquez dice que esa insurgencia no tiene como objetivo soldados ni policías, sino que habrá una nueva modalidad operativa y que solo responderán a la ofensiva. No vamos a seguir matándonos entre hermanos de clase, para que una oligarquía descarada continúe manipulando nuestro destino. El guerrillero descartó también realizar secuestros en esta nueva etapa, pero dijo que buscarán el diálogo con empresarios, ganaderos, comerciantes y la gente pudiente del país, para buscar por esa vía su contribución al progreso de las comunidades rurales y urbanas. En la víspera, la Fundación Paz y Reconciliación advirtió en un informe que los grupos disidentes de las FARC se estaban juntando y podrían conformar una nueva guerrilla el año próximo.